Les quiero presentar y les hablo hoy desde esta finca que se está vendiendo. Es una finca que tiene 3 hectáreas. Tenemos varios escenarios bien interesantes. Primero, que vamos a disponer de una casa de 400 metros cuadrados donde va a poder ir perfectamente con su familia. Segundo, vamos a tener un área para tener ganado. Vamos a disponer de un área para cultivar, en este caso tenemos cultivado maíz. Tenemos un área donde ustedes van a poder tener pescado. Van a disponer de un corral donde ustedes pueden trabajar su ganadería. Observen ustedes, observen, observen, observen por un momentico que todo es plano. Todo es plano. Esta propiedad de las 3 hectáreas de esta finca está ubicada en un clima cálido. Para los que les gustan las tierras cálidas, esta finca es la perfecta. Quédense en este video y la voy a mostrar al detalle. Vamos a mostrar entonces allí las instalaciones de la casa. Porque la casa es una casa bien modestica donde ustedes van a poder vivir perfectamente. Observen ustedes los potreros. Tenemos 11 potreros en total. ¿Qué pasto tenemos acá? Un pasto que le conocen como estrella. Tenemos un braquiaria también por allí. Tenemos áreas de cultivo. Aquí tenemos las instalaciones de la casa. Tenemos esta entradita aquí bonita con su arco en naturaleza. Su buen jardín, sus buenas flores amarillas. Observen ustedes allí esa estructura. Mire, esta estructura es bien interesante porque tenemos una estructura de tanque elevado. Y aquí tenemos un pozo profundo, nuestra propia agua. Tenemos un pozo profundo a 52 metros de profundidad a 4 pulgadas. Tenemos energía eléctrica instalada, tenemos el gas. Alrededor de la casa ustedes se van a encontrar con frutales. Tenemos naranja, plátano, unas matas de yuca, cocos, aguacate. De todo un poco ustedes se van a encontrar aquí. Observen. El delicioso acá. Observen ustedes por aquí. Por ejemplo, aquí tenemos una casa de 400 metros cuadrados. Tenemos corredores en todo el redondo de la casa de 3 metros, donde ustedes muy fácilmente van a poder parquear. Observen que una camioneta parquea sin problema. Observen. Sin problema. Allá está el corredor. Corredor. Aquí tenemos este otro parqueado. Observen. Quiero que se me lleven una idea de esta casa. En esta casa tenemos 4 habitaciones, 3 baños. 4 habitaciones, 3 baños. Sala comedor. Observen ustedes. Sala comedor. Venga, les muestro una de las habitaciones. Ahí está con su closet amplia, con baño privado. Ahí está para que ustedes se lleven una idea. Entonces tenemos 4 habitaciones. Aquí está la segunda. Segunda habitación con closet. Ahí está amplia. Un área de estudio aquí como para que usted instale su computadora y saque sus cuentas. Allí tenemos la tercera habitación. La cocina. Miren aquí la cuarta habitación. Observen. 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 Les estoy mostrando rápidamente para no memorarlos en este video. La cocina. Estufa empotrada. El horno. Sus cajones. Aquí tenemos el área lavada. Con su tendedero. Con su tanque lavadero. Tenemos aquí, inclusive en esta parte de atrás que es muy fresco. Una mesa instalada. Les quiero mostrar allí un espacio donde se hace las reuniones familiares. Los amigos que ustedes los pueden invitar por acá. Tenemos tanque lavadero. Tenemos aquí otro baño. Tenemos una de las habitaciones. Una habitación como para de pronto el personal de servicio. Y tenemos ese espacio aquí abierto. En espacio abierto. Para los 15 años. Para los ancochos. Etcétera, etcétera, etcétera. Ahí está. Y todo lo que ustedes van a observar en la parte de allí son cítricos. Ahí tenemos cocos. Tenemos de todo un poco. Caminen a la fondo porque les voy a mostrar el caño. Les voy a mostrar el corral. De todo un poquito para que se den de cuenta que es una finca bien interesante. Observen esta última panorámica de acá. Observen. La casa en chapes. Tenemos allí, inclusive, hasta cebolla. Vea. Ahí está la cebollita. Esta estructura que ustedes ven aquí. Obsérvenla bien. Vea. Cocos. Ají. Naranjas. Observen. Esta estructura que ustedes ven aquí. Es donde se tenía un proyecto de lombricultura. Traducido al español, como yo lo digo, es donde se tenían lombrices. No está en funcionamiento. Si ustedes lo quieren retomar esa actividad. Ahí está. Áreas de cultivo. Tenemos plátano en este caso. Aguacate. Frijol guandú. Unas matas de caña. Mango. Eso hay de todo un poquito. Por aquí también se sembró un poco de maíz. Quiero mostrarles allí. Entonces voy a mostrarles los pozos para pescada. El corral. Donde ustedes, si quieren de pronto tener el ganadito estabulado. Tenemos 11 potreros, como les dije al inicio del video. Pero entonces en esos 11 potreros, ustedes en invierno pueden tener hasta unas 18 o 20 vaquitas. Y ahorita se tienen 13 nomás. Aquí ustedes tienen un espacio para que ustedes guarden sus concentrados. Guarden sus herramientas. Allá en la parte de arriba. Se guarda cuando se coge el maíz. Ahí se guarda como en esa trojita, en ese altillo. Frijol guandú. Observen el corral. Este echado. Ahí ustedes pueden tener sus animales de pronto semiestabulados también, si lo desean. Es bien interesante. Instalaciones de energía eléctrica. Recuerden que tenemos nuestra propia fuente de agua. Aquí es un pozo profundo, a 52 metros de la estructura que está allá. Para que no se les olvide. 11 potreros que están cercados en alambre de púa y cerca eléctrica. Vamos allí al fondo. Les voy a mostrar el caño. Es un caño bien generoso, bien bonito. Observen ustedes. La finca, muy bien ubicada. Ahorita vamos a hablar de la ubicación y el precio. Observen ustedes. Observen, 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 observen. Quiero que se lleven una panorámica para usted que está lejos. Me han llamado muchas personas de otras partes del mundo, por decirlo así. Estados Unidos, en Europa. Quieren venir a Colombia. Invitados cordialmente. Donde estoy yo. Es una zona muy segura, muy tranquila. Que hablan de grupos, no sé qué. No olvides de ese tema porque aquí no existe. Entonces, miren acá. Dos pozos. ¿No están funcionando en este momento? No. No están funcionando. Si ustedes los quieren rehabilitar nuevamente, señores, ahí está porque tenemos el agua propia. Porque si no les basta con el pozo profundo, les voy a mostrar un caño que sí les lleva muy buena agua. Vamos para allí, les voy a mostrar el caño. Entonces, les está hablando. No, en esta parte de Colombia no tenemos problemas de grupos armados que le van a cobrar extorsión, vacuna, yo no sé. Todas esas cosas que la gente comenta sin saber. Pero pues hay que dejarlos porque ellos no saben y opinan lo que primero se les viene a la cabeza. Entonces, contra eso nadie pelea. Si es el concepto de ellos, es el concepto de ellos, pero la verdad es otra. Miren el caño. Miren el caño. Está rebotado porque el ganado vino y se metió acá. Y rebotó. Pero entonces queda con muy buena agua. Este video lo estoy grabando en época de verano. Metí literal la pata. La metí aquí entre el barra. Aquí está, señores. Tres hectáritas con buen caño. Si a ustedes no les basta, señores, este caño, ahí tienen para que le bombeen. Porque queda muy buena agua. Buen agua, buen agua, buena. Miren. Observen hacia allá. Todo planito. Escuchen muy bien la ubicación, por favor. La finca de tres hectáreas está ubicada al oriente de Colombia, en el país de Colombia, al oriente de Colombia, en el departamento de Casanare. Lo digo tan desglosadamente para las personas que no conocen y para los que conocen muy bien, sé que se van a ubicar muy fácil. En el departamento de Casanare, en la ciudad de Yopal. Esta finca está aquí en un punto, por decirlo aquí, prácticamente dentro de la ciudad. ¿Por qué? Yopal está hacia allá y esto es zona de expansión de Yopal. Para los que conozcan, estamos ubicados aquí por la vía Siribana. Nos desviamos a dos kilómetros de la vía Siribana. De Yopal acá hay 10, 15 minutos. En kilómetros hay 13. 13 kilómetros no más. Eso es súper cerquita. Es una finca dentro de la ciudad prácticamente. Por esa vía Siribana, para los que no conozcan, estamos rodeados de qué? De restaurantes campestres, de fincas ecoturísticas, centros turísticos, cartódromo. Tenemos muchos de verdad restaurantes, sitios de esparcimiento con la familia. Hoy este video lo estoy grabando un domingo. Ustedes vienen un sábado, un domingo, un festivo, y esa vía es intransitable porque son muchas las personas que vienen de otras partes a comer en estos restaurantes campestres. Y todo esto, hacia allá, todos esos lados, está rodeado de condominios campestres, planes de parcelación. Entonces, como les decía, esta finca es para aquella persona que se puede dar el lujo de tener una finca de estas prácticamente dentro de una ciudad. Y para los que ya ven, digamos, un poco más allá, esto es para parcelar. Sencillamente, esto es para parcelar. Ah, mire, allí pegados ahí tenemos un proyecto de cabañas, eso ya, un nombre que se llama Dublavi, algo así. Bueno, todas esas cuestiones, y aquí todos son fincas así pequeñitas, de mil, dos mil metros, pero estas de tres hectáreas, y un lote, no más de mil metros cuadrados, aquí vale un platal, para que se lleven una idea. Entonces, ¿cuánto se está pidiendo? La ubicación, por ejemplo, Chupal, Casanare, a 15 minutos prácticamente dentro de la ciudad, estamos ubicados con esta finca. El precio, esta finca tiene un costo de mil millones de pesos. Para unos van a decir, juve madre, le pidieron como para no vender. No, se está pidiendo un precio coherente, ajustado aquí a la realidad del sector, de la finca, porque, pues, yo creo que lo que ustedes han visto es que la finca tiene, pues, ya muchas cosas avanzadas. Ahora, de esos mil millones de pesos, ¿qué podemos hacer? Como para que usted, que no tiene todo el efectivo, pero tiene, por ejemplo, la mitad. Miren, no solo se les puede recibir la mitad, por favor, la mitad de esos mil millones, la mitad en permuta. O sea, ¿qué podemos recibir? En Bogotá, aquí mismo en Chupal, pero propiedades, un local comercial, una casa con apartamentos, que no van a ser casas antiguas, nada de eso, porque, pues, la idea es, mire, una razón importante que se vende esta finca es porque los dueños, los dueños no viven en Colombia, trabajan fuera de Colombia. Entonces, ellos, relativamente, ellos no están viviendo acá, no están haciendo nada con la finca. Entonces, ¿ellos qué deciden? Vender. Entonces, se les recibe una casa como para dejarla aquí en Colombia rentando, que les genere ingresos. Buenos ingresos. Entonces, máximo, no me vayan de pronto a decir, no, Carlos, es que tengo una casa aquí que vale 1.200 millones, la finca vale 1.000, tocan si mal. No, 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 ni perdamos el tiempo con ese tema así, para que ustedes lo tengan en cuenta. Hay otra cosa también, el que quiera ver la finca, vea, mi número le va a aparecer en pantalla. Me llama, agendamos cita, porque aquí nadie le van a abrir ese portón de allá, nadie le van a permitir ver si usted, por señas, logra llegar acá, pero nadie le va a abrir, porque aquí no les van a abrir, no sé si tenganlo por seguro. Aquí las prescripciones que se tienen cuidando no les van a abrir. Entonces, para que tengamos mucha violencia con ese tema, me llaman, yo saco el tiempo o yo envío a alguna persona que venga, los acompañe, les muestre la finca y una vez ustedes realmente estén interesados, pues, negocian directamente con el propietario para que ustedes lo tengan presente. Entonces, en ese orden de ideas, ahí está todo desglosado, una finca a tres hectáreas, vale mil millones, que la mitad se les puede recibir en permuta y que ahí estamos a su entera disposición para ver qué se puede hacer y quién se queda con la finca. Muchas gracias a las personas que se toman un momentico para este video, compartirlo con muchas más personas, a los que dejan un buen comentario, a los que dejan un buen me gusta y sobre todo a las personas que, si quieren ver muchos más videos para este 2024, les traigo muchas propiedades, tengo muchas propiedades ahí pendientes por publicar. Entonces, ahí está. Los que necesiten, me pueden seguir en esta página, en este canal, para que sigan viendo muchas más propiedades. Hasta una próxima oportunidad.